Me recordarás Cuando en la tarde muera el sol Te lamentarás De las horas secretas De mi intimidad Te arrepentirás de lo cruel que tú fuiste Con mi amor Te lamentarás pero será Bien tarde para volver Te perseguirán Los secretos vividos allí Te adormentarás tu conciencia infeliz Infeliz Te arrepentirás Donde quiera que escuches mi canción ¿Por qué? Porque al fin No Al fin fui yo Fui yo quien te enseñó No, quien te enseñó todo Todo, todo lo que sabes Te arrepentirás De amor Cuando te abrume el astil Cuando estés Sentimental Ven Y refúgiate en mí En mí Cuando te incite un desvío Piede Y te atormente algún mal Así Refúgiate en mí En mí Que nuestros sueños se fundan en uno Hablando de amor Que el sentimiento se torne en poesía Para cantarle Al dolor Al dolor Y cuando te bese La luna Y yo no esté Así Junto a ti Que mis brazos de espera Refrir yo de ¿Bran? ¿Sí? Escúchame Ven Ven Que mis brazos de espera Ay, chuli Refúgiate en mí De niña Yo tenía Un gran muñeco Que era toda, toda Mi pasión Pasaba largas horas a su lado Haciéndole mil súplicas De amor Los años sin cesar Fueron pasando Y pronto me vi Hecha Un mujerón Entonces hay de mí A otro muñeco vi Y quise Yo también Jugar con él Pero Me resultó Un gran muñeco Ay, 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 ay Ese juego que creí Tan amoroso Porque sabía besar Apasionado Y en sus brazos Yo jugué Ahí Demasiado Ahora Que al fin me siento Dominada Pienso Que sin su amor Yo no soy nada Y por fin aprendí Y por fin aprendí De los años al pasar Que no Que no Que no Que no se puede jugar Con todos los muñecos Que a tu vida Han de llegar Pues Te puedes quemar En la llama de amor Pues Te puedes quemar Ay, quemar Quemar No quemar Cairud Como yo